si me vas a echar algo en cara que sea lefa estas cosas que decís la gente se ríe y nos lo tomamos todos a broma porque soy un tío no hay otro motivo estas putas barbaridades las dices a otra persona y igual cuidado pero me decís estas barbaridades y yo miro instagram y sois el 99% tíos diciéndome locuras y es como tío a ver gracias